y Buenos días Me estoy adaptando a los hostes y dormo bien y esta mañana tomado mi desayuno diferente pero sobre todo lo he compartido con unas chicas belgas flamencas Sí, es tan peligrosas aquí ¿Es peligrosas? Puede ser, no lo sé Encantadoras Allí hemos compartido ese rato de desayuno y así que hoy toca ruta de museos como llueve, pues no voy a guardar la cámara dentro estaré todo el rato por interiores porque llueve, llueve sin parar Vamos allá Estoy usando la aplicación del transporte urbano metropolitano le puedes poner donde quieres ir y desde el punto que tú quieras te hace la ruta y te da alternativas de autobús, de metros tranvillas, todo lo que haya Y bueno, empieza la ruta Estocolmo en autobús y luego se vreo y luego se vreo y luego se vreo El Basa es un barco hecho a vela que tuvo la mala suerte que el mismo día que se inauguró que fue el 10 de agosto de 1628 se unió Se dijo que podía ser porque había mala mar pero no, nada de eso Más bien era un problema de diseño debido a que su vida de flotación no estaba donde tenía que estar En el fondo del mar se preservó bastante bien y en 1961 se decidió reflotarlo y restaurar este navío ¿Por qué se hizo esto? Este faenón porque el Basa da una imagen única de Suecia de principios del siglo XVII hay cientos de esculturas talladas en madera está totalmente decorado y pintado y en sí el barco es una obra de arte tal cual y además como están representados todos los símbolos de la corona sueca pues claro, representa un orgullo nacional fue construido durante el reinado de Gustavo Adolfo II y actualmente es el museo más popular de Estocolmo Lo que me ha sorprendido también es que está muy bien documentado todo o sea, hay cantidad de información desde cómo se construyó cómo estaba decorado toda la técnica en sí que se utilizó en aquella época entonces está muy currado Hay varias maquetas que reconstruyen cómo sería el barco cuando se botó pues parece como una falla por el colorido que tiene pero se supone que es así ya que se conservaron ciertos pigmentos en algunas partes sobre todo en la ropa y a partir de ahí han podido extrapolar y estudiar de forma científica cómo sería el barco en su origen se supone que el 98% del barco es original se ve perfectamente como el color de la madera es distinto pero vamos que está totalmente entero brutal la parte más impresionante es la de la popa ya que tiene una riqueza escultural brutal hay una mezcla de guerreros romanos la explicación he leído que es porque tal vez Gustavo Adolfo II se comparaba con el primer emperador romano Octavio vemos que es como un alarde de poder hay imágenes bíblicas varias como el rey David con su lira también está el escudo de armas las tres coronas y los dos leones que los sujetan la parte delantera lo que es la proa hay un león ahí mascarón creo que se llama también queda impresionante cuando se hundió el basa fallecieron con él bastante gente de la tribulación los cuales eran hombres y mujeres los cadáveres de los cuales algunos se han recuperado en bastante buen estado de conservación lo cual ha permitido reconstruir mucho sobre la vida de la tribulación en el barco que comían como eran entonces esta parte se explica ahí bastante bien como se han construido caras incluso si poseba ropa joyas es una parte interesante que no me esperaba ver me ha encantado este museo espectacular y En sí, todo edificio que tiene pinta de ser una antigua iglesia, no estoy seguro. Ya estuve aquí el día de la fiesta por el trabajo, pero claro, esto estaba en plan discoteca y no se podía visitar el museo, así que ahora ya sí, voy a verlo. Entonces, tengo aquí detrás una escultura de Gustavo I Obasa. Con él es cuando empieza ya lo que es el reinado de Suecia, es el primer rey. Este museo recoge la historia enográfica y la cultura desde este rey hasta la actualidad. Por lo tanto aquí vamos a ver cómo viven los suecos, las casas, cómo se construyen, las distintas partes, vestimenta... Pero claro, hay mucho más de la actualidad que de lo antiguo. Al final, no sé, me da la sensación de que era así como una tienda Ikea, porque toda la parte de mobiliario... Luego también hay una sala que simula una aurora boreal, pero está muy, muy oscura y no se podía filmar. O sea, me hace falta trípode... no era viable. Pero ha estado chulo, porque la sensación que tenías era de estar viendo una aurora, más o menos. Queda bonito. He comido aquí, en todos los museos hay una de cafetería. El tipo de comida es rapidita, más sándwich, es lo que me he pedido. Una cosa curiosa es que hay una marca de agua que se llama LOCA, no sé si iba con segundas. Nuevamente, puedes coger el pan que quieras y no se cobra. Es gratis. Y luego el café pagas por una taza y la puedes rellenar toda la vez que quieras. Nuevamente se paga todo con tarjeta. Por lo tanto aquí en este caso no ha metido en efectivo. El museo nórdico... acaba. Voy a por otro. El museo Skansen es realmente un museo al aire libre y en él se explica también muchas cosas de la cultura sueca. Se le crean, digamos, la flora, fauna, distintos tipos de hábitats y de casas. Es más bien un parque entretenido. ¿Qué pasa? Que hoy es un día de perros y no apetece nada estar dos horas o así bajándome. Así que cambio el planes. Voy a por un barquito y a ver el museo de arte moderno. Y luego ya veremos. ¿Qué pasa? No. 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 Hay dos partes diferenciadas, una donde está la coerción permanente y la otra la temporal. En la permanente hay cuadros y fotografía y también hay audiovisuales de artistas como Picasso, Francis Bacon, Matisse, Bala, son muchos, muchos. También hay arte de posguerra y una de las que ha sido agradable, además hoy es gratis. Y después en la exposición temporal va sobre diseño en arquitectura, no es muy grande y la verdad es que se ve pronto. No me ha gustado tanto como en la permanente, pero también hay un vestuario y muy modernas ellas. Varias salas dedicadas para los niños en la cual hay talleres donde pueden crear y hacer cosas. Eso está bien. El edificio es grande y espacioso, la verdad es que no me ha acogido nada viéndolo todo. Hoy que ha sido un día todo de museos, pues prácticamente en todos los sitios, no, en todos los sitios hay wifi abierta, gratuita, y es que funciona bastante bien. O sea, pues está por todo el edificio conectado a la wifi, lo cual está guay, está bien. Así que es un lugar muy agradable, mucho. Me gusta, me gusta. Pero bueno, ahora estoy cansadísimo. Estoy cansadísimo. No, 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 no. No, 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 no. Pues ya he cenado y he hecho amigos. He conocido a un estadounidense de origen sudcoreano y luego a una pareja italiana y sueco. Y bueno, ahí hemos estado dando y integrando opiniones, los países, las costumbres. Ha estado bien, ha estado bien. Y hemos hablado un buen rato. Esta es ya mi última noche. Ahora ya, a dormir. Adiós. Vale. Esto ya, pues, se acaba. Quiero hacer una última reflexión sobre mi estancia. Una es que primero, que me esperaba ver una ciudad con más antigua, con calles más antiguas y monumentos. Los hay, pero generalmente todo el trazo urbanístico es nuevo, incluso en Gamla Stan, es todo reconstruido. Lo que me ha gustado en sí son los museos, sobre todo el Basa, y en general porque están muy bien musealizados y son muy didáticos. Es decir, hay una inversión enorme en que sea un museo muy, en que sean muy visuales. El espacio está muy bien pensado y diseñado en cuanto a luz, en cuanto a distribuciones, los distintos niveles. Eso está muy currado. Me ha encantado. Lo que más, lo que más, lo que más. Es lo que más recomiendo. Me gusta todo el sistema de transporte público. Está todo muy bien comunicado. La aplicación es espectacular. Moverse es muy fácil. Todo el mundo habla inglés perfectamente. Y en cuanto aquí, en este hostal, todo el mundo ha sido muy respetuoso, está bastante limpio, cuidado, le falta algún arreglo. Y después que te permite interactuar con los que están en tu habitación, así como con el resto de gente que coincides a la hora del almuerzo, de las cenas, etc. O sea, que hay convivencia. Y eso me gusta porque permite intercambiar puntos de vista, conoces gente y sobre todo haces mundo. Y eso pues te abre la mente. Aquí está muy bien. Volveré. Posiblemente. Posiblemente. Me gustaría hacer una ruta escandinava. Eso estaría bien. Sobre todo por el aspecto fotográfico paisajístico. Pero eso será en otro coche de cultur, no en este. Así que de momento, Heido. Tak. Esvenska. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.